Música Continuamos en ámbito político y como adelantamos ya en el bloque anterior, el turismo en misiones fue tendencia, fue algo que se movilizó muchísimo económicamente y en el desarrollo de nuestra provincia. El IPS fue uno de los gestores también para que misioneros puedan movilizarse. ¿Cómo se dio este trabajo? Sí, con la llegada de la pandemia tuvimos que reestructurar toda la logística que ya teníamos previamente de lo que es el turismo social del IPS, que es algo muy establecido, realmente es algo muy prestigioso en el IPS, con viajes que estábamos haciendo antes, que eran a Calafate, Bariloche, Salta, Mendoza, Mar del Plata, entre otros lugares turísticos que elige el mundo, ¿no es cierto? Todo eso lo tuvimos que suspender, obviamente, y fortalecer el turismo interno, el turismo misionero. Implementamos unos convenios con diferentes lugares turísticos de nuestra provincia, ya sea hoteles, loches, cafeterías, bares, cualquier cuestión que tenga que ver con el turismo misionero, para que nos den descuento a nuestros afiliados. Y así implementamos descuentos del 10, 15, 20, 30% de descuento en otros rubros, como ser, por ejemplo, cines también. Bueno, realmente fue algo muy, muy, muy lindo, que ha impactado de una manera muy satisfactoria, tuvimos más de 150 locales adheridos a este proyecto, y ahora, ya con la fase de salida de la pandemia y con la disminución epidemiológica franca de los casos en nuestro país, pudimos restablecer los viajes nacionales. En el verano implementamos Mar del Plata y Villa Gesell, con un éxito absoluto, con lugares y hoteles que ofrecimos de muy alta calidad, a precios muy módicos, muy por debajo de la media del comercio, ¿no es cierto?, provincial. Y ahora estamos trabajando para las vacaciones de invierno, en junio, julio y agosto, vamos a sacar viajes a la ciudad de Salta, con excursiones a Jujuy, van a ir los afiliados en Coche y Cama Total, a hoteles cuatro estrellas muy lindos, preciosos, el Presidente y el Brizó, en la ciudad de Salta. Así que estamos realmente contentos porque es una prestación que nosotros asumimos como salud también, en el sentido que sabemos que, sobre todo a los adultos mayores, todo lo que sea recreación, deporte, vida al aire libre, cantar, contar un cuento, conocer lugares, ¿por qué no a veces conseguir algún novio o novia?, es salud. Está comprobado científicamente que todo esto hace a la calidad de vida y a prolongar la vida. Entonces, lo seguimos reforzando, seguimos dando ofertas de turismo a todos nuestros afiliados y siempre la satisfacción por parte de ellos es muy buena. Y también la repercusión económica que tuvo la provincia de Misiones en todo este turismo que trae, digamos, movimiento, que trae gente, es como una cuestión de retroalimentación entre todas las patas, digamos, que componen también desde el IPS y también desde el Gobierno Provincial. Sí, la pandemia afectó enormemente al turismo, fue una de las industrias más damnificadas, ¿no es cierto?, sobre todo en Misiones, que es una provincia turística por excelencia. Así que nosotros desde el IPS justamente implementamos todas estas estrategias para paliar esa situación, ayudar al mercado laboral del turismo y realmente ha tenido un impacto sumamente positivo, porque se han restablecido los circuitos, los viajes, conocer lugares que por ahí los misioneros no conocíamos, volver a visitarlos en caso de ya haberlos conocido, ¿no es cierto? Así que sí, fue una ayuda, un granito de arena al turismo misionero, después a los afiliados a que conozcan diferentes ciudades, ¿no es cierto?, de nuestro hermoso país que tiene tanta oferta. Y bueno, seguimos dando siempre ofertas turísticas de excelencia a sumas económicas muy por debajo del precio del mercado regional. Y quienes quieran sumarse, digamos, a estos próximos viajes que vos comentabas ahora, para invierno, que ya tienen planificados, ¿cómo pueden contactarse? ¿Cómo pueden ir asesorándose también para ser parte? Pueden ir a la delegación de cada uno de sus municipios, acercarse, si no acá a la sede central también, al área de turismo, hablar con los delegados, ¿no es cierto?, para que les dé los detalles a seguir para poder inscribirse. Siempre también, y es importante recalcarlo, porque muchos dicen que se quedan afuera, bueno, obviamente que hay cupos, por supuesto, eso cae de maduro, y siempre se deja la mitad de los cupos es para la gente del interior de la provincia. Eso es importante que se sepa, ¿no? Siempre se da un cupo, una plaza para posadas, una plaza para el interior, así que siempre se contempla eso, que es muy importante. Siempre van bien resguardados desde el punto de vista de salud, en el sentido que tenemos conveniados seguros para el viajero, muy importantes, así que son viajes muy bien pensados por profesionales. Viajes seguros. Viajes segurísimos, siempre, siempre, siempre. Y en todo este trabajo de difusión, como nos contabas, que se están contando las cosas que se hacen, las cosas buenas que se van haciendo, en la cuestión de la pandemia, todo lo que fuimos, nos trajo la tecnología y nos trajo el poder hacer a distancia, trámites a distancia. ¿Cómo van a terminar también ustedes el tema de la tecnología dentro del IPS? Sí, eso fue un... Bueno, la tecnología fue algo que se implementó rápidamente con la cuestión de la pandemia. Todo lo que sea consultas virtuales fue algo exitoso en un principio. Incluso toda nuestra área psicosocial, porque tenemos un equipo psicosocial de profesionales, psicólogos, psiquiatras, que abordan patología de su especialidad, por supuesto. Tuvieron que hacer consultas periódicas en lo que es temáticas como estrés, angustia, depresión. Y se implementó el WhatsApp, la simple llamada por WhatsApp, ¿no es cierto?, para justamente resguardar al paciente, no tenga el paciente que trasladarse, salir de su domicilio, ir a un lugar, a un consultorio para tener la consulta presencial. Entonces esa tecnología también fue de vanguardia, muy, muy útil, sumamente útil para resguardar a nuestros pacientes y sobre todo a nuestros adultos mayores, que obviamente por edad eran factor de riesgo. Así que también tuvo mucha satisfacción por parte de nuestros usuarios, ¿no es cierto? Y además a nuestros pacientes oncológicos, por ejemplo, no solo hacíamos consultas virtuales, sino que también le llevábamos la medicación al domicilio. Teníamos un equipo que agarraba todo lo que sean tratamientos quimioterápicos, farmacología en general, y se le llevaba al domicilio para resguardarlos, para cuidarlos, para protegerlos. Así que se han implementado estrategias muy útiles, muy importantes, que bueno, fue una de las provincias que menos índices de infectados ha tenido a nivel país, por cantidad de habitantes, ¿no es cierto? No por número total, sino por cantidad, por porcentaje de habitantes, con la menos también porcentaje de fallecimientos en la provincia. Así que realmente es un orgullo ser parte del Comité Científico de Profesionales en el tema de la pandemia en nuestra provincia, ser parte de lo que ha establecido nuestro gobernador, el doctor Oscar Herrera Guad, el vicegobernador, ¿no es cierto?, Carlitos Sarce, el ministro de Salud Pública de la provincia, junto también con el diputado Cicino. Todos hemos trabajado arduamente para cuidar y proteger a cada uno de los misioneros y tomar medidas políticas precoces, como las ha tomado el gobernador, que han tenido un impacto realmente satisfactorio. Y los números, ya viéndolo con el diario del lunes, con varios dos años y pico de que ya haya transcurrido la pandemia, decir que fuimos una de las provincias con mayor estrategia implementada y el resguardo a nuestros misioneros, ¿no? Y en este caso vos, como deciste, quedaste en Posada, decidiste quedarte en Misiones para dar un servicio, brindar un servicio a la comunidad. ¿Qué le dirías a aquellos jóvenes, a aquellos que están por ser profesionales, que tienen ganas de irse también a otro país, que quieren irse a otra provincia? A los jóvenes médicos en sí, que realmente Misiones es una provincia que ofrece una gran salida laboral desde la parte de las ciencias médicas, digamos. Por suerte es una carrera con muchísima salida laboral, con muchísima, una gama muy amplia y variada de especialidades para poder desempeñarse en lo que a uno por ahí más le guste, abordar cualquier grupo etario, desde la medicina fetal hasta los pacientes ya en gerontología o incluso hasta post-mortem, digamos, existen especialidades médicas, ¿no es cierto?, para abordar. Y después, que cada uno de los profesionales de la salud puede tener mayor afinidad por tener contacto estrecho con los pacientes, o no, entonces cada uno puede ir eligiendo una gama y un abanico enorme de posibilidades. Y que además de la salida laboral, que es muy amplia y muy importante, la remuneración económica también es significativa, es una especialidad que da un buen bazar. Entonces, que realmente se queden en nuestra provincia, eso es algo que añoramos, quienes vivimos y trabajamos y queremos a nuestra provincia, ¿no es cierto? Así que, que sí, que se elija especialidades que cada uno más le plazca, le guste, tenga esa vocación de servicio. Y a mí me apasiona la cardiología infantil y es algo que hago con mucho placer. Y mi propósito, cuando volví a la provincia, fue colaborar, poner un granito de arena en bajar la mortalidad infantil de la provincia. Y gracias a la especialidad que yo estudié, y gracias a que realmente los subdiagnósticos o no diagnósticos que existían en el país, existían y, bueno, pudimos ir revertiéndolo y salvar muchas vidas de misioneros que hoy por hoy están en el jardín, en la escuela, con su familia. Para mí es una satisfacción enorme y, bueno, realmente eso es lo que uno, en lo personal, añoraba y se pudo lograr en gran medida, ¿no? En el Dorado también hemos trabajado en conjunto con la doctora Archilla, Nehaus, cardiólogas infantiles, que, bueno, fue un lujo y siempre trabajar con ellas. Y dentro del esquema de la renovación, ¿cómo te ves? ¿Cómo ves el trabajo en conjunto que van haciendo entre todas las patas, hacienda, gobierno, también todos van colaborando en este esquema que hoy está líder dentro de la provincia? Sí, así es. Ya el año que viene se cumplen 20 años de la renovación en la provincia de Misiones. Para mí, te voy a dar primero una opinión como médico y después como político. Como médico yo fui parte, trabajé muchos años en el Hospital Público de Pediatría, el Fernando Barreiro, y yo veía como la salud de la provincia era vanguardia, era una prioridad, era algo que era un lujo. El hospital público que nosotros tenemos y los más de 10 hospitales que tiene hoy la provincia de nivel 2 y 3, en el Dorado, en San Vicente, Apóstoles, Posadas, entre otros lugares, ¿no es cierto? Son extraordinarios y son un orgullo. Y cuando vamos y hablamos a nivel país con otros referentes de otras provincias, nosotros podemos sacar pecho y decir qué nivel de salud que tiene la provincia. Eso yo lo viví, eso a mí nadie me lo contó, eso yo lo mamé, me formé viviendo de eso, ¿no? Así que, realmente, ver cómo ha crecido todo nuestro sistema de salud, hoy tener una mortalidad infantil, francamente, por debajo de la media nacional, como un índice de salud a nivel provincial, es un orgullo. Ir y ver el hospital, por decir, el parque de la salud que tenemos en la ciudad de Posadas, o ver hay otras ciudades, es un orgullo. Así que esa es mi opinión como médico, que realmente es algo que a nosotros nos tiene que orgullecer como misioneros, ¿no es cierto? Y reconocer también, y reconocer también, porque muchas veces uno, a veces puede llegar a ser algo crítico con algunas cuestiones. Sí, uno siempre reconoce cosas a mejorar, a perfeccionar, pero también tiene que reconocer que Misiones es vanguardia, la salud lo ha hecho como una prioridad en la provincia, está demostrado, y eso realmente nos orgullece. Y como político, formar parte de este sistema de salud, hoy gerenciando una obra social, la obra social más grande de la provincia, formar parte de este equipo de salud que tiene, en términos políticos, el gobierno de la provincia de Misiones, porque tenemos un gobernador pediatra, un vicegobernador ginecólogo, un ministro de salud, pediatra y neonatólogo del Dorado, en la Cámara de Diputados, Martín Cecino, también otro prestigioso médico de nuestra provincia, entre otros tantos médicos que tenemos, es un enorme orgullo y placer trabajar con ellos, así que sabemos que vamos por muy buen camino, no tenemos duda que la conducción de este camino es extraordinaria, y bueno, que somos un partido político que trabaja por los misioneros hace muchísimos años, y nos orgullece, sabemos y reconocemos limitaciones, cuestiones que hay que mejorar, que hay que perfeccionar, pero que la voluntad del trabajo está, que la cercanía con las personas en todo el terreno, que tenemos una territoriedad amplísima, porque nos gusta estar en cada uno de los parajes, municipios, colonias, hablabas vos también de todo lo que son las comunidades aborígenes, constante y permanentemente estamos dialogando con cada uno de ellos para conocer las realidades y perfeccionar y dar respuestas y soluciones a cada uno de los misioneros. Y bueno, y de esta manera, atención a todos los afiliados, siempre a las novedades que se van publicando, de todo lo que tiene que ver el Instituto de Provisión Social de Misiones, y te damos muchas gracias por participar hoy en ámbito político, y esperemos prontamente acompañarte quizás en algún operativo, o en algún trabajo de campo que esté interesante también para conocer. Bueno, muchísimas gracias a ámbito político, la verdad que un placer estar en la televisión, en El Dorado, y con todo el alcance que tiene el medio, ¿no es cierto? Así que muchísimas gracias, un placer y a disposición.